Bienvenidos amigos de Yo Influyo, cada inicio de año los mexicanos experimentamos un periodo económico con poca dinámica al cual denominamos la cuesta de enero y que en particular en este 2017 nos presentaba un panorama particularmente difícil. A la tradicional descapitalización de la población por los gastos de fin de año, los pagos de impuestos como el predial, el agua, refrendos, tenencia, el pago de servicios y el bajo consumo, se sumaron tres factores que generaron un ambiente de desconfianza y zozobra entre la población durante los primeros días de enero. En la mente de muchos estuvo un tema muy difícil que provocaría seguramente una crisis económica y social. El primer factor fue el alza sostenida del dólar, el cual sobrepasó los 21 pesos por dólar y que tras todo un 2016 de alzas ya presentaba incrementos en productos y materias primas, todas ellas importadas por lo general, en comunicaciones, en equipos electrónicos, en todo aquello que representaba importaciones. Por otro lado está el factor de Donald Trump, el cual generó incertidumbre por un panorama económico complicado e incierto en relación con Estados Unidos y su política proteccionista, anti-inmigrante y de confrontación en su política exterior. El tercer factor que prendió el ambiente de inconformidad social sin duda fue el gasolinazo, una mala implementación de la política económica enfocada a fortalecer el mercado de combustibles, por medio de una liberación de precios que al no realizarse de forma paulatina y moderada, golpeó a la sociedad con un incremento hasta del 20% cercano, afectando al bolsillo de las familias, en el momento del ciclo económico menos propicio para tal ajuste, que fue el inicio del año. Sin embargo, en este contexto particularmente complicado, se gestó un fenómeno positivo en la sociedad. Ante todo hubo unión en este panorama tan adverso, se buscaron consensos y se logró la participación de distintos sectores productivos, generando acercamientos y diálogos con las autoridades, quienes con total disposición dieron pie a distintos acuerdos, tendientes a la vigilancia, el diálogo y a generar confianza en la población. Con ello, se pudo contener el alza de los precios injustificados. Se informó de una forma también adecuada sobre las necesidades de la liberación del precio de la gasolina y se trabajó para evitar que hubiera escasez. El entorno complicado con que se iniciaba 2017 está siendo superado con el trabajo y esfuerzo de la población y sus sectores económicos. Por su parte, el panorama de México ante la política de Donald Trump aún aparece complicado, pero ya no sombrío o pesimista. Estamos más unidos y enfocados hacia una problemática en este común sentido y el efecto Trump tiene su vertiente positiva después de todo en la sociedad y como es la unión de todos los sectores. El sector comercial y prestador de servicios de escala micro, pequeña y mediana empresa de la capital del país. En este inicio de año, mantuvo una actitud solidaria ante el consumidor, como ya es tradicional en este comportamiento solidario, característico del pequeño comercio. Y como ya lo venía haciendo, absorbió dentro de sus posibilidades los incrementos que se presentaron en los precios, alertando de alzas en la cadena productiva y buscando ofrecer el mejor servicio. Sin duda, esta participación del sector fue fundamental en la estabilización del clima económico y muy importante en la consolidación de la confianza en la actividad económica del país. Gracias por su atención y los espero en el próximo corte de caja.